La cuenca minera y en especial la localidad de Zalamea la Real ha sido testigo de la gran fiesta del balonmano femenino con la quinta edición del campeonato de primavera ciudad de Zalamea que ha puesto en escena una representación muy importante del balonmano provincial en el pabellón municipal de deportes de Zalamea, Balonmano Valverde, Pedro Alonso Niño de Moguer Nerva Balonmano y Balonmano Zalamea ofrecieron un maravilloso espectáculo en la jornada dominical del 23 de abril jornada que ha servido para que se refuerce la pasión por un deporte que sin ser mayoritario goza de muy buena salud Este evento proporciona la posibilidad de poder competir a equipos que durante el año no tienen un ritmo competitivo intenso pero que tienen el trabajo en esta disciplina muy bien desarrollado Este evento es un gran trabajo con el único objetivo de disfrutar de una jornada de convivencia y deporte que ayuda a reforzar la pasión por una modalidad que siempre ha tenido un gran calado también en nuestra comarca minera donde el equipo de féminas de Zalamea es uno de los más señeros continuando con su ritmo de entrenamientos y competición desde hace años Por su parte, el recién creado Nerva Balonmano de Veterana sigue trabajando desde su presentación en el pasado mes de marzo con una treintena de jugadoras que ponen todo en la cancha para agradar a sus muchos seguidores Momentos antes del comienzo de la competición organizadores, monitores y jugadoras destacaban la importancia de jornadas como esta vivida en Zalamea con apoyo total y absoluto a este deporte Rivalidad comarcal desde aquellos tiempos que un Nerva Balonmano de Zalamea era temblar, ¿no? Pero luego el vínculo que tenéis también Pues la verdad es que sí, antes era temblar y ahora es convivir un día de experiencia, de convivencia y hasta un ratito jugando Que os conocéis, que son muchos años ya conociendo Sí, la verdad que son bastantes años y hoy lo que venimos aquí es a disfrutar y a pasarlo bien Oye, qué importante que haya eventos como este porque ir a entrenar, volver a jugar está bien pero ese ritmo competitivo, esa cosita de me pongo la camiseta y jugamos eso es importante Hombre, la verdad que sí que por supuesto porque no es lo mismo solo venir a entrenar a compartir otras vivencias y otros que la verdad que está muy bien Y Lenny, esta gente está muy puesta Hombre, la verdad que ya no han dejado se puede decir que nunca están bastante puesta pero es verdad que también han sido un poco nuestro punto de referencia y también estamos aquí hoy un poco gracias también a ellas que aunque nosotros teníamos ese gusanillo ellas son las que nos han dado ese impulso para seguir Y eso lo que comentaba con ellas que es importante, ¿no? que haya el poder jugar, ¿no? Sí, la verdad que hombre que es una suerte que estemos aquí tan cerca en una de otra y que en Huelva ya seamos cuatro equipos de veteranas y pues aunque no sea nivel competitivo pero que podamos estar hecho rato y jugar y pues un poco lo que en los entrenamientos se pone en práctica pues hacerlo aquí hoy Luego cuando el balón se pone ya en movimiento ya no hay amigos ya que ya hay que ir a jugar Hombre, hay que ir a jugar a ganar pero nosotros como estamos más cerca de Huelva pues la miramos con cariño Es importante que hayan vuelto también Mucho, mucho estamos súper contentas desde que están cerca Bueno ¿Hoy le vamos a hacer algo más o qué? Bueno, hoy tenemos unos días más de entrenamiento así que algo más irá saldrá pero bueno Lo importante será siempre jugar y echar rato Eso es lo más importante Que salgamos todas íntegras Muy bien Muchas gracias A ustedes Bueno pues aquí estamos en el pabellón municipal de deportes de Zalamea dispuestos a vivir otra jornada de balonmano importante y aquí tengo a un hombre que ama este deporte que hace mucho por el balonmano Luis, ¿qué tal? Encantado de saludarte de nuevo Igualmente Aquí estamos a ver cómo se presenta el día La ilusión está puesta llevamos casi un mes preparando el evento y yo creo que por lo que está por nuestras manos no va a dejar de ser Bueno, este evento lo que hace es que bueno, que el corazón del balonmano vuelva a latir de manera importante en la provincia Este deporte estamos viendo, ¿no? Balonmano, Valverde Pedro Alonso, Niño de Moguer Nerva que vuelve a estar ahí Zalamea Está ahí, ¿no? Sí, sí Es verdad que nosotros llevamos funcionando desde el 2014 y bueno, por aquí era muy imposible que es imposible jugar porque nosotros, partido que hemos tenido hemos tenido que desplazarnos a Geciras a Málaga a Granada porque equipo de veterana por nuestra parte no había Gracias a Dios parece que se ha abierto un poquito la veda y salió un equipito en Valverde ha salido Pedro Alonso, Niño ahora tenemos a nuestros vecinos de Nerva y yo creo que poquito a poco nos vamos abriendo el camino para que el gusanillo que está ahí no muera son siempre nosotros que tenemos categorías base es un reflejo es un espejo donde mirar a la categoría pequeñita claro, porque es que eso es lo importante que es más difícil recuperar un equipo o que después tenga un incentivo y pueda tener competición y jugar sí, sí es verdad que ya normalmente aunque esto lo hacen por por ocio un ratito de ocio en vez de tenerla por la calle pues la tenemos aquí jugando con nosotros es verdad que hay muchos impedimentos en los equipos de veteranas el trabajo los niños el marido pero bueno la ilusión que tiene yo muchas veces lo comparo yo llevo también las categorías pequeñitas las categorías base y muchas veces se lo comento a ellos y a ellas que que la ilusión que tienen esta gente ama de casa que muchas veces ellas son las que te piden cuando vamos a jugar y porque no hacemos un día más de entrenamiento y se le ve se le ve en el afán ese de seguir compitiendo a su nivel porque es verdad que bueno nosotros yo creo que somos el equipo de los cuatro que participamos en el torneo el equipo más veterana nosotros lo mejor hay dos o tres niñas en edad de senio pero la mayoría son veterana a partir de 35 años ¿no? el otro día el otro día en una entrevista en la radio me decía María Ángeles que yo iba a ver a mi hijo jugar a balonmanos y ahora le digo a mi hijo tiene que venir a verme a mí sí, sí es así yo anoche fue la última vez que lo recomendé nosotros tenemos un grupo de whatsapp donde estamos bueno los padres y las madres de cada grupo que tenemos para mandar información y demás y eso es lo que le pedía le pedía que mira era un evento que se ve poco aquí por nuestra tierra porque por desgracia el balonmanos es un deporte minoritario y le pedía a ellos que vinieran hoy acompañados de sus hijos y sus hijas que nos vieran que vieran balonmanos en directo que es verdad que el único balonmano que nos ve es en teledeporte y a una hora que tampoco es una hora muy aquel ¿no? y digo yo que una jornada balonmano por la mañana balonmano por la tarde con representación Valverde, Moguer Nerva, Zalamea y bueno que aquí lo importante más allá de resultar y demás es el jugar tú lo has dicho nosotros hasta este año este torneo ya es el quinto pues lo hemos hecho siempre a nivel de Andalucía por aquí ha pasado equipo como el Ciudad de Gecira ha pasado el UCI de Almería ha pasado Granada la Universidad de Granada ha pasado San Fernando vaya que hemos tenido la SA de Sevilla hemos tenido pues representación grande de Andalucía pero este año cuando ya vimos que había todavía la SA había en la provincia estaba abierta pues pensamos que por qué no hacer lo provincial este año que sería un evento bueno para la provincia y para el balonmano orubense y nos pusimos a trabajar ya hemos trabajado dos o tres meses y bueno pensamos que hoy puede ser una gran jornada para el balonmano Andalucía en este caso provincial bueno pues hablamos con José Francisco Moya otra oportunidad ¿no? otro día de incentivo de balonmano para estas chicas que están entrenando pero que el jugar el competir siempre es bueno pues sí otro día el segundo partido que vamos a realizar este torneo que han organizado aquí en Zalamea nos invitaron perfecto vamos a seguir con con esos partidos esos entrenamientos que como hemos empezado hace poquillo pues a ver cómo a ver cómo sale bueno que es verdad que en el partido de de veterana allí en Nerva al equipo Zalameño se le veía más rodada pero es que es normal ellas no han parado prácticamente es normal me parece que hace 7 o 8 años que comenzaron a jugar y es normal y nosotros por lo menos hace 15 o 20 años que las últimas dejaron de jugar y es normal eso se tiene que notar de alguna forma y también muchas de las nuestras no han jugado prácticamente nada a balonmano están comenzando como si fuera ahora mismito la verdad es que estuvo bastante bien el partido para cómo íbamos nosotros la verdad bastante bien y como comentábamos que todo esto empieza a hacer crecer otra vez esa expectación por este deporte pues sí la verdad que cuando empezamos hace un año y pico comenzamos solamente para los pequeños a ver cómo iba pero esto es una ola que va creciendo y que la verdad que se nos ha venido tan para arriba que es que no damos abasto la verdad bueno este Nerva primer enfrentamiento va a ser Nerva Nerva Zalamea este era el partido de rivalidad por autonomasia en las veteranas sí 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 este es el partido de la cuenca y en provinciales pasaba igual cuando jugamos como no jugamos antes y la verdad una de las dos eran las que íbamos siempre a los sectores así que rivalidad total bueno vamos a ver porque estamos hablando de que evidentemente lo importante es que juegue pero por ejemplo de aquel partido de Nerva a este vamos a ver ya algunas cosas vamos a ver cómo se va evolucionando hombre esperemos que sí este torneo lo vamos a no que vayamos las 30 desde el principio sino que la hemos dividido más o menos en dos grupos para ver si no hay tanta diferencia esperemos que aceptemos bueno y ellas como están ya comentaba yo con algunas están con esa emoción como cuando antes ellas nerviositas perdidas la verdad yo tengo bueno tienen un whatsapp que yo estoy también metido llevan todas tres o cuatro días que es que no paran no paran están todas nerviosas algunas no han dormido prácticamente como si fuera una niña chica bueno Zalamea es un caso parecido a Nerva el balonmano tuvo un palpitar importante y el trabajo de gente como Luis que hace que eso siga estando ahí es importantísimo si no hubiera sido por él se hubiera perdido el balonmano aquí en Zalamea también la verdad es que gente como él son los que sobre todo en estos deportes minoritarios son los que suben un poco el nivel y que por lo menos haya oye y hablando de balonmano además de las veteranas que comenzabas tú de los chavales que llevan un año pero que hay ya algún equipo de Alevín incluso que está consiguiendo cosas importantes bueno importantes en Alevínez hemos ido a la final que jugamos la semana que viene contra contra Moguer y los que ganen de ahí pues van al sector Nerva Moguer eso sí son palabras madres igual que las niñas era Gonzalo esto es nosotros los niños contra Moguer bueno hoy lo que podemos decir pasen y vean y diviértanse y diviértanse y sobre todo no nos lastimemos es fundamental y antes de nada también quería deciros que hemos participado algunos de nosotros de los veteranos de nosotros en Portugal con Moguer en un campeonato internacional tú Álvaro no 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 yo no Jesús Álvaro Iván y han quedado campeones vaya tres máquinas sí sí vaya tres máquinas sí la verdad que sí comieron de esto sí 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 perfecto a ver si también vemos a los veteranos jugando ya pronto dentro de poco va a haber una presentación para que lo sepáis bueno pues seguimos hablando con amigos que van a participar en este torneo de primavera de balonmanos aquí a Marco de bueno monitor de Valverde ¿no? sí sí bueno que como ves este campeonato qué bonito esto esta reunión de equipos de la provincia para dar un poco de exaltación a este deporte hombre la verdad que es un torneo chulo que encima estos días aquí comemos todos juntos y eso al final pues hacemos más grupos con la gente que no conocemos y al final el balonmanos pues es un deporte chulo y al estar todos juntos lo podemos disfrutar un poco más ¿cómo está balonmanos Valverde ahora mismo? pues la verdad que bien este año el equipo senior nos hemos colado en la fase de ascenso y de momento vamos primero y dependemos de otros partidos y hay muchos equipos chicos y este año estamos bien ¿crees que ha cambiado mucho el panorama provincial de balonmanos aquel Nerva que estuvo en segunda nacional en primera Moverde ¿ha cambiado mucho? sí antes se notaba que había muchos más equipos que ahora yo los primeros años que era chico éramos en la liga de siete equipos y hace tres años por ejemplo jugué una liga con Moguel Epe solo y se nota que a lo mejor jugué con ocho equipos y otras con tres y luego a nivel de chicas que haya eventos como este para que puedan jugar es importante sí la verdad que hay muchos amistosos nos hablamos entre equipos y organizamos muchos partidos y está chulo bueno ¿y tú cómo empiezas a jugar balonmanos? a ver ¿cómo te da a ti por jugar este deporte? pues nosotros empezamos como en quinto de primaria con 10-11 años o así porque venían al colegio pues los entrenadores y tal para que empezáramos a jugar y sí que al principio éramos muchas éramos como 30 por equipos o así pero sí que es verdad que poco a poco ya éramos menos pero bueno ¿qué tiene este deporte de especial? pues yo no sabría decirte a mí me gusta mucho el ambiente y para mí el deporte femenino no sé en balonmano me gusta mucho es un deporte también muy solidario donde se necesita mucho el apoyo de todos ¿no? ¿y tú cuánto tiempo llevas a jugar? pues yo estuve jugando unos 6 años y después lo dejamos y hemos vuelto ahora a este año y qué buena noticia ¿no? lo que estábamos comentando antes que se vuelva a jugar y que haya este tipo de eventos ¿no? porque no solo es entrenar también gusta pues eso el día de partido y demás ¿no? sí, sí, sí eso estamos muy contentas y de hecho yo creo que eso es lo que hace que sigamos entrenando y con muchas ganas ¿y cómo ves el campeonato este? ¿el nivel? balonmano Nerva Zalamea Pedro Alonso Niño Moguer ¿váis a jugar vosotros? ¿cómo lo ves? yo lo veo bien porque al final son más o menos los mismos equipos con los que llevamos jugando todo el tiempo en la liga bueno Nerva sí que es nuevo nunca habíamos jugado con ellos y a ver qué tal bueno yo lo que veo que hay muchos vínculos entre vosotras os conocéis ¿no? muchas tenéis relación de amistad eso está muy bien claro es que siempre somos las mismas personas sí que van entrando nuevas y que han estado jugando antes pero más o menos siempre somos las mismas bueno como partido contra Moguer siempre es complicado eso siempre es complicado la verdad que sí yo al femenino lo he visto una vez creo y yo creo que todos los partidos más o menos tienen el mismo nivel ahí están todos muy competidos y que aquí el resultado casi es lo de menos bueno echamos el día lo pasamos bien y sí muchas gracias a los dos bueno hablamos con Lauro del Pedro Alonso niño de Moguer hablar de balonmano es hablar de Moguer de Nerva con aquellos momentos pero que hoy vuelva a latir de esta manera con los equipos veteranos de chicas también es muy importante pues sí la verdad que también Salamea en femenino siempre ha sido puntero en la provincia en Moguer como bien dice hemos sido punteros pero siempre masculinos ahora sí que es de cierto que estamos trabajando en femenino y está subiendo también mucho pero Salamea siempre ha sido muy fuerte en femenino así que vamos a tener una dura competencia hoy bueno y qué importante que haya este tipo de eventos para que las chicas puedan competir así es claro como no hay una liga femenina por así decirlo en la provincia pues sí estamos sacando torneos entre los cuatro equipos que actualmente tiene equipos femeninos y poco a poco van todos los clubes en auge con el tema femenino así que vamos a disfrutar de la experiencia del torneo del pueblo y una convivencia bonita la verdad tú hablabas de la historia de Moguer de Nerva en cuanto a balonmanos con equipos punteros en primera en segunda nacional evidentemente parte de esa historia por lo menos en Nerva se perdió pero este es el trabajo que hay que hacer base que vuelva a la tira así es los eventos siempre una buena base siempre teniendo las escuelas niños y a partir de ahí trabajar es cierto que el balonmanos es un deporte minoritario que es muy difícil captar a niños y a niñas pero poco a poco en mi pueblo tengo que dar gran suerte que sí que el club es muy fuerte 50 años de historia y sí es cierto que es el deporte rey Zalamea pues igual el femenino yo creo que también está muy fuerte habrá otra en Nerva también ha vuelto a renacer el balonmanos antes ha hablado también cuando ha entrado a Valverde me ha comentado que el año que viene todavía hay más equipos masculinos femeninos y la verdad que es un orgullo porque al final hacer un deporte minoritario es muy difícil que haya equipo o tantos equipos como están ahora mismo pues mucha suerte muchas gracias hasta luego jugadora del Pedro Alonso Niño de Moguer Raquel bueno campeonato importante hoy sí estamos con muchas ganas un poquito nerviosas la verdad como siempre pero sobre todo para disfrutar y pasarlo bien qué importante que haya este tipo de eventos para que pueda haber competición sí para promover el balonmanos sobre todo femenino que hay muy poco en Huelva y de gente ya un poquito que ya como que hemos abandonado un poquito el balonmanos en las competiciones y para no dejarlo que a nosotros nos encanta este deporte y que siga siga habiendo y que se anime más gente bueno qué opciones tiene el Pedro Alonso Niño de Moguer hoy aquí pues la misma que todas la verdad como se dé el juego si quien menos falle al final es el que va a seguir adelante los partidos son muy igualados nosotros ya hemos jugado contra Valverde y nos conocemos entonces ya eso es diferente bueno que ya el hecho de hoy estar aquí jugando ya es un logro sí ya es un logro y venimos aquí a disfrutar echar un día de balonmanos y ya está un deporte muy bonito ¿verdad? sí que habría que conocer sí un deporte muy bonito que promueve muchos valores de compañerismo y deportividad y que debería conocer mucha más gente bueno pues muchas gracias a vosotros el alcalde de Zalamea La Real fue el encargado de abrir este campeonato de primavera dando la bienvenida a todos los participantes y asistentes y ensalzando la labor que muchas personas hacen para mantener este deporte liza sí es verdad la verdad que se le da un valor tremendo al deporte y sobre todo en este caso al balonmano de Zalamea pues porque las personas que forman este club y tanto como su presidente entrenador como todas cada uno de los directivos y todas las personas que son parte implicada dentro del balonmano de Zalamea pues pegan un empujón tremendo y transmiten ilusión transmiten fuerza y eso sí es verdad que en un pueblo con un recorrido en balonmano bastante de hace bastantes años pues al final es un orgullo sobre todo para mí como alcalde que podamos hacer estos eventos de este tipo antes lo comentaba hay deportes como este necesitan gente de la pasión de Luis así es Manolo o Lolo como yo le digo es tremendo él es constante él se esfuerza al máximo no solo ya con el grupo de veteranas sino desde los chiquetitos con un grupo nuevo que han metido creo que son dos grupos de la categoría de Benjamín este año y la verdad que están todos los días inundando de ilusión y de deporte y de balonmano este pabellón municipal que para eso está para que lo usen y hagan de ese uso y marquen esa ilusión en nuestro pueblo por el balonmano Alcalde la apuesta por el balonmano por cualquier deporte siempre es muy importante mientras un niño pues está haciendo un determinado deporte sea cual sea va a estar apartado otros caminos y cuantas más opciones tenga mejor Sí así es yo creo que es algo siempre positivo y que todo el mundo hay que llamar un poco a animarles a que vengan y que participen con él es una familia muy unida es un grupo es un club muy unido y trabajan muy muy bien con todos los niños hasta las veteranas y no solo Zalamea sino todos los club que precisamente Nerva hoy también nuestros vecinos de Nerva Valverde y Moguer vienen a este torneo pues yo creo que hacen un gran esfuerzo entre todos para que un día como el de hoy pues sea una ilusión para todos los niños para todos los mayores para las familias y para todos que compartan un día de convivencia Sí antes lo comentaba yo con ellos que bueno es increíble el vínculo que tienen entre las chicas se conocen han compartido muchos momentos y eso hay que mantenerlo Sí yo lo veo cada vez que hacen una concentración o un torneo de este tipo viene y parece que son todas el mismo equipo se abrazan nada más que llegan se conocen se cuentan sus vivencias y después pues echan un ratito también al mediodía antes de la final que sería por la tarde pues echan un ratito de convivencia una comida toda junta donde también pues ponen todas sus amistades dentro de esa comida ¿no? Deporte, deporte, deporte y ustedes con el complejo que tienen aquí maravilloso hay que darle utilidad a estos tipos Sí la verdad que las instalaciones están siempre hay que mejorarla por supuesto porque precisamente estamos en ello intentando hacer una mejora pero la verdad que son unas instalaciones estupendas y podemos disfrutar tanto los zalameños como toda la gente que viene de fuera de esta magnífica instalación La competición se desarrolló en jornada de mañana y tarde primero con las semifinales que enfrentaron a Zalamea y Nerva duelo comarcal que siempre levanta pasiones y el choque entre Valverde y Moguer tras el almuerzo de convivencia se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto y la gran final La final de consolación fue disputada por el Pedro Alonso Niño de Moguer y el Nerva Balonmano Las moguereñas se alzaron con el tercer puesto pero el Nerva demostró también en este partido su importante evolución de juego en el poco tiempo que llevan trabajando El triunfo definitivo fue para Balonmano Valverde que demostró estar un paso por delante de sus rivales y se impuso en la gran final al poderoso Zalamea Balonmano equipo que venció en su semifinal al Nerva Resultados aparte es muy destacable el nivel ofrecido por todos los equipos y la jornada vivida entre las participantes ya que todas se llevan un gran recuerdo que les anima a seguir involucradas con sus correspondientes equipos en la página de Youtube de Onda Minera y en las pantallas de nuestra televisión municipal pueden ver el encuentro de máxima rivalidad comarcal entre Balonmano Zalamea y Nerva Balonmano un partido que trae siempre recuerdos de años atrás en los que estos equipos protagonizaban duelos espectaculares que ahora podemos volver a disfrutar con un gran recuerdo ¡Gracias!